El consumo de alcohol cada vez se está dando a edades más tempranas. Hoy, de acuerdo a cifras oficiales, los niños comienzan a probarlo a los 10 años. Así lo señaló Blas Tejeda Álvarez, jefe del Departamento de Atención a Adicciones del Instituto de Salud del Estado. Dijo que en la mayoría de los casos son los propios padres y madres de familia quienes les dan la oportunidad de probar este tipo de bebidas. Fíjate que la encuesta 2011 en estudiantes muestra que el inicio es alrededor de los 10 años y medio en niños de quinto y sexto años de primaria. De estos niños, el 20% son los que consumen. Quiere decir aprobarla, tomar por ahí algo que quien le invita sobre todo son los familiares. En cuanto a la población en general, las cifras señalan que el consumo de bebidas embriagantes comienza a los 17.8 años en mujeres y 17.9 años en hombres. En el caso de Aguascalientes, gozamos del nada honroso cuarto lugar en consumo per cápita. Sin embargo, al cerrar la población entre los 12 y 16 años, nuestro estado sube al segundo sitio, solo por detrás de Jalisco. Pues sí tenemos uno de los primeros lugares, por eso estamos tan cerca de Jalisco, ¿no? Jalisco ocuparía el primer lugar en consumo de, bueno, está primero, fíjate que Monterrey, en el consumo general, Aguascalientes está en el cuarto lugar y Jalisco siempre está cerca de nosotros, está en el tercer lugar. Si nos vamos a los menores ya de edad y tomamos una medida de 12 a 17 años, entonces, bueno, ahí nos emparejamos y casi le andamos ganando a Jalisco en el consumo. Entonces, pues seguramente es por la influencia de la situación cultural que tenemos y Zacatecas, ¿qué decir, no? Zacatecas está casi, estamos igual que nosotros, está arribita de nosotros en el consumo, en los adolescentes sobre todo. De acuerdo al especialista, la media nacional en consumo de alcohol es de 4.5 litros por persona, mientras que en el estado, este es de casi 8 litros por habitante. El problema es serio en Aguascalientes y también en la República. No obstante, Aguascalientes, pues sí tenemos uno de los primeros lugares, por eso estamos tan cerca de Jalisco, ¿no? Jalisco ocuparía el primer lugar en consumo de, bueno, está primero, fíjate que Monterrey, en el consumo general, Aguascalientes está en el cuarto lugar y Jalisco siempre está cerca de nosotros, está en el tercer lugar. Si nos vamos a los menores ya de edad y tomamos una medida de 12 a 17 años, entonces, bueno, ahí nos emparejamos y casi le andamos ganando a Jalisco en el consumo. Con imágenes y edición de Guillermo Luévanos, para Quiero Noticias, Luis Antonio Salazar.